Mirá, te explico, lo que viene ocurriendo desde hace varias semanas es que, como en toda la provincia de Santa Fe, se está discutiendo la paritaria municipal. Bueno, en ese marco nosotros, desde el Departamento de Constitución y de nuestra localidad, venimos siguiendo conversaciones con el Sindicato Independiente, y eso hace que, como es de costumbre, siempre se tiene la modalidad de discutir con los representados de la organización gremial y con la alternativa de que cuando se llega a un acuerdo con el personal de planta permanente, con el gremio que los representa, posterior a eso, siempre se hace después un ajuste, por decirlo, un aumento, por decirlo, con el personal eventual. Así es. Nosotros, eso ya es mecánico, digamos. Se acuerda con el sindicato y se acuerda con los empleados eventuales que tienen ya un tiempo considerado trabajando en la comuna de Palme, y eso es automático. Por lo cual nosotros, cuando veníamos hablando con los delegados, incluso con el mismo personal en distintas asambleas, se venía destacando esto, que se iba a mantener ese mecanismo, esa habitualidad, de que una vez que acordemos con el Sindicato Independiente, que acordemos con los trabajadores de planta, se iba a hacer un ajuste con los empleados eventuales. Sucede que aquí hay dos personas que, bueno, nosotros no le damos la categoría de eventual para clarificar la situación. Son dos personas que quieren entrar en esa categoría y que claramente no es así. Son dos personas que vieron esta conjuntura de la negociación con el Sindicato Independiente, no con los eventuales, y que, bueno, que la verdad se está haciendo larga esta negociación con el Sindicato, y bueno, estos vieron la posibilidad de querer entrar en esa categoría y no solamente querían ir más allá de conseguir la permanencia. Algo que nosotros, eso, lo venimos haciendo, pero lo venimos haciendo de común acuerdo con el Sindicato, como lo venimos planteando. Nosotros ya habíamos tomado el compromiso con el Sindicato de poner a tres personas de planta eventual a planta permanente, las tres personas más antiguas del personal eventual, y estas personas pretenden un trato preferencial que para nada nosotros conocemos, porque en principio, vuelvo a repetir, para nosotros no tienen la categoría de eventual. Estas dos personas, para nosotros, son personas que tienen un trato, como se tiene con muchos ciudadanos que van muchas veces a la comuna por una demanda, puede ser que hablen conmigo, puede ser que hablen con otro miembro del gabinete, y bueno, desean ser asistidos de una forma social. Nosotros lo que hacemos es no regalar nada, entonces lo que se hace es el cambio de un servicio por una remuneración. Eso no hace que tengan una permanencia en la comuna. Lo que sucede es que, bueno, se perdió la confianza de estas dos personas, repito que no son eventuales, y pretenden detrás del disfraz eventual, querer tener un trato preferencial que no se merecen, y que para nosotros deja de tener confianza y no puede seguir siendo, digamos, un servidor de la comunidad, y menos aún para nosotros que somos las autoridades de Autaro.